Aunque siempre he sido preso de la soledad Hoy pongo mi vida a tus pies Dicen que estoy loco por fijarme en ti Lo cierto es que estoy loco por ti Y como me flechaste me pregunto aún No puedo sacarte de mí No importa tu pasado ni que fue de ti Con tal que me quieras a mí A mí me importas tú Tú y solo tú Para siempre tú Con tal que me quieras Me importas tú Tú y solo tú Eternamente tú Con tal que me quieras Tus caricias y besos siguen aquí Tatuados muy dentro de mí No importa tu pasado ni que fue de ti Con tal que me quieras a mí A mí me importas tú Solo tú y solo tú Y solo tú Siempre, siempre tú Con tal que me quieras Me importas tú Solo tú Y solo tú Y solo tú Con tal que me quieras El amor puro es entrega total Incondicional 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 Cuando se ama Para siempre tú Con tal que me quieras a mí Con tal que me quieras Me importas tú Me importas tú Tú y solo tú Tú y solo tú Baby